En Manuel Trinidad se refirió este viernes a la valoración que tienen los ciudadanos en estudios hechos sobre los políticos dominicanos. Mira, realmente cuando se hacen estudios de opinión, siempre el elemento de la desconfianza fundamentalmente en los políticos surge con un porcentaje importante. Y yo creo que eso es debido al incumplimiento por parte de la clase política de muchas de las cosas que se comprometen. Yo creo que uno de los elementos que las nuevas generaciones que incursan en la política deben tomar en cuenta es recobrar la confianza. Yo siempre he dicho, de donde no me conocen, no me identifico como político, porque la concepción que tiene la gente es que el político es un ladrón y es un charlatán. Y eso hace que mucha gente entonces le confíe. Pero también entiendo que la clase política es fundamental para el soporte de la democracia. Lo que debe ser cada día más es la cualificación. Y se han dado unos seres de acontecimientos, por ejemplo el mismo caso de Odebrecht, que ha tenido repercusión en América y donde muchos de los políticos y fundamentalmente de los gobernantes han sido impactados y muchos de ellos purgados de cárcel. Yo creo que ese elemento va a contribuir con la cualificación. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.